Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las nieves, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas. Mi abuelo tenía un peral, mi abuelo tenía un peral, criando ricas manzanas, tralala, criando ricas manzanas, tralala, criando ricas manzanas. Cuando le tiraban piedras, cuando le tiraban piedras, caían las avellanas, tralala, caían las avellanas, tralala, caían las avellanas. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las nieves, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas.